buenos días mis hermanos como les va que tengan un bendecido lunes hoy para compartir nuevamente la reflexión del evangelio como lo hacemos siempre los misioneros a diario para llevar palabras de ánimo a través del evangelio para llevar la paz del señor a cada uno de ustedes y a cada uno de sus familiares antes que nada vamos a ponernos en presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a pedirle a nuestra madre la virgen maría que ella nos tome de la mano nos abrace nos acaricie nos dé un beso para que nos sintamos más hijos de dios que nunca ella nos tome de la mano nos cubra con su manto y nos acerque cada día más al señor vamos a pedirle a san jose que es nuestro patrono custodio y protector que él nunca deje de acompañarnos de auxiliarnos más en estos momentos que él nos ayude a ser grandes varones que nos ayude a ser ejemplos como él lo fue humilde sencillo ante los ojos de dios para poder ser realmente agradable a nuestro padre de los cielos y por supuesto pedirle al espíritu santo que él nos acompañe y nos guíe en esta reflexión para que podamos nosotros poder sacar de estas lindas palabras del evangelio algo que nos ayude a obtener buenos frutos hoy la iglesia nos propone el evangelio de mateo capítulo 8 versículo del 18 al 22 nos habla el señor habla señor que tu siervo escucha al verse rodeado de tanta gente jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla entonces se aproximó se aproximó una escriba y le dijo maestro te seguiré a donde vayas jesús le respondió los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre pero jesús le respondió sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos palabra de dios te alabamos señor muy lindo el evangelio de mateo para compartir en esta mañana fría de lunes pero con el calor de los hijos de dios calor porque estas palabras nos brindan realmente ese fuego que necesita nuestro corazón para poder seguir adelante y en estas respuestas de jesús a sus discípulos él nos quiere decir y nos quiere mostrar prácticamente la urgencia de instalar el reino de dios en la tierra dice acá jesús los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza con esto creo jesús nos invita a poder tomar nuestra cruz diaria para poder seguirlo tomar nuestra cruz con todos sus problemas con todos los problemas que conlleva pero con las alegrías que también con las alegrías que también conlleva jesús nos invita a llevar nuestra cruz a diario como él la llevó pero con la esperanza de ganar el reino de los cielos y en la otra respuesta que jesús da a sus discípulos dice a ver sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos como les decía nos invita a a ponernos en acción urgentemente hay muchas personas que necesitan conocerlo hay muchas personas que necesitan ahondar en el evangelio que necesitan conocer a dios para poder seguir adelante para poder encontrar la felicidad dios nos pide que seamos que seamos personas que que luchen que batallen a diario por el evangelio como lo hizo él en el tiempo que estuvo en la tierra enseguida vamos a hacer una oración que encontré que es muy bonita que nos pone a la luz del rostro de jesús para poder seguir adelante pero mis hermanos jesús nos plantea en este evangelio de mateo la urgencia de poder transmitir la buena nueva a todas las personas y a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros compañeros de dejarlo todo por él dejarlo todo por él buscarlo dentro del corazón y poder reflejarlo a todos los que nos rodean para que el reino de dios se haga presente en este mundo y para que ellos a la luz de la palabra a la luz de nuestras acciones puedan encontrar el camino que los lleve a jesús el camino que les dé la salvación ese camino que no es fácil el camino para seguir a dios no es fácil es difícil es entrar por la puerta más estrecha es encontrarnos con obstáculos por el saberlo superar el camino de dios no es fácil es exigente es un camino que va gustando de a poco y que te lleva a tener el corazón realmente lleno de paz y de felicidad en cambio el camino que te lleva a la perdición es un camino amplio un camino que te muestra cosas lindas pero que lamentablemente en el final tiene cosas realmente que no se las deseo a nadie así que mis hermanos sería lindo que en este lunes nos propongamos acercarnos más a dios dejar de lado todo aquello que nos aleja de dios ponernos en acción urgentemente si si tengo en mi mente perdonar a alguien lo tengo que demostrar con acciones perdonando si me he propuesto hacer algo bueno ponerlo también en acción porque jesús nos pide urgencia para transmitir su palabra urgencia porque nuestros hermanos necesitan conocer a dios para salvar su vida para salvar su alma les decía compartir esta oración para que podamos a la luz a la luz de jesús llegar a contemplar lo que él nos tiene prometido en este mundo a través de la instalación a través de la instalación y la construcción de su reino señor jesucristo que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar y pensar como tú pensabas sentir como tú sentías actuar como tú actuabas hablar como tú hablabas soñar como tú soñabas y amar como tú y amar como tú amabas pueda yo como tú despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás ser insensible para mí y sensible para los demás sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás pueda yo ser como tú sensible y misericordioso paciente manso y humilde sincero y veraz tus predilectos los pobres sean mis predilectos tus objetivos mis objetivos los que me vean te vean y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor así sea les deseo un hermoso lunes abríguense bien porque hace frío y que puedan disfrutarlo los que puedan en familia y los que están trabajando que puedan ser luz ante los que los rodean que tengan un hermoso lunes lleno de paz y con el corazón lleno de Jesús nos vemos hasta luego leo Gracias.